Yo voy a hacerle una pregunta aquí, ¿dónde están esas mujeres solteras? Ya hace rato, ya hace rato, ya hace rato Yo voy a hacerle una pregunta aquí, ¿dónde están esas mujeres solteras? Ya hace rato, yo las veo, son adictas al perreo De esta chamaquita tienen su seteo, y las que se tiren yo las bateo Ya hace rato, yo las veo, son adictas al perreo De esta chamaquita tienen su seteo, y las que se tiren yo las bateo Hola, ya se está poniendo de mañana, no nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada, hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé, qué lindo el bruciado que vos tenés A ti todo te queda bien ¿Dónde qué pasa contigo? Que siempre hay que verlo contigo Te digo, pasas al oído, y a lo malo te quiero dar castigo Empecemos solo amigos, no sé qué me pasa contigo Que a lo malo te doy agresivo, hoy voy a darte castigo Acabamos de llegar, tú solo quieres parrear Esta paca es de cien, yo te la quiero gastar Pa' beber pido aguardiente, la champán pa' regar La vi moviendo ese culo, y rapidito yo le dije Hola, bebé, qué más, de esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más, y quiero repetir eso que tú me das Me dañaste la mente, de esa bellaquera, aún yo sigo caliente Te cogió la luz, un voltaje de 220 Y con el que ya estaba, no aguanto la corriente Ya se está poniendo de mañana, no nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada, hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé, qué lindo el bronceado que vos tenés A ti todo te queda bien, no sé qué pasa conmigo Que siempre que veo contigo, te digo cosas en el oído Te hablo malo, te quiero dar castigo Aunque seamos solo amigos, no sé qué me pasa contigo Que te hablo malo, te doy agresivo, hoy voy a darte castigo Y yo voy a hacerle una pregunta aquí, ¿Dónde están esas mujeres solteras? Y hace rato yo las veo, son adictas al perreo Desde chamaquita, tienen su seteo Y la que se tire, yo la bateo Y hace rato yo las veo, son adictas al perreo Desde chamaquita, tienen su seteo Y la que se tire, yo la bateo